Ay, bailando cumbia se amanece, con una negra ron y vela, con una negra ron y vela. Esta noche, la Dele Valdés en el comedor universitario. Haciendo cumbia, cumbia colombiana, cumbia argentina, cumbia con estilo. ¿Y cómo es hacer cumbia colombiana desde el Ovejco, que es donde están ustedes, en Buenos Aires? Y llama mucho la atención, porque también estando allá en Capital, somos la mayoría de ahí, y como hay mucho turismo, ahora hay mucha afluencia desde Colombia, y la gente tiene muy linda respuesta para con nosotros. A los muchachos que les gusta la cumbia, también les gusta descubrir espacios donde pasan otras cosas que no son las cumbias comerciales. Un guiño de la genialidad de esta banda, la Dele Valdés, es que el lunes actuarán en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, en la ceremonia de entrega del honor y causa a nada más y nada menos que al escritor Paul Oster. Si la cumbia es popular, también mezclar la cumbia en una universidad, me parece que sería como un efecto contrario, popularizar la universidad. Y la lectura también, ¿no? Y la verdad que nos llamen para compartir ese momento, para mí es muy honorable, digamos.